¡Está mezclando! ¡A que te aruño, papi! ¡A que te aruño! A mi no me vas a aruñar Dale que llego tu gatito, tu chiquirito, desde los 72 chiquitos, desde los 90 los rodeo yo solito, con la gata fiera que te pegue en ese grito. A que te aruño papi, a que te aruño, a que te aruño, a que te aruño, a que te aruño. La gata que jale por la suya, pide tu cacao porque me supo la cura, ahora no hay agredo que me joda con la cura, con la gata fiera que repita esa burla. A que te aruño papi, a que te aruño, a que te aruño, a que te aruño, a que te aruño. A que te aruño papi, a que te aruño, a que te aruño, a que te aruño. A que te aruño mami, a que te aruño. Aquí está uno, mami, aquí está uno Aquí está uno, mami, aquí está uno A mí no me va a salir DJ Time No digas que no Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Salgo buena noche, listo pa' la carretera No le temo a nada, hoy me llevo lo que sea Me siento amuflajeado pa' que nadie me vea Me siento amuflajeado, amuflajeado, amuflajeado Y yo quiero llevarte a un lugar solo oscuro y aparte Donde a solas pueda devorarte, evita enamorarte Tú sabes que esto es un compromiso Sin anestesia del piso Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo es lo oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo es lo oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Esto parece una vile, muchas mujeres, muchas mili Mucha money, money, muchas viles Yo con el atajo, dale sky rompiendo el bajo Rom, 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 rompiendo el bajo Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo Y cuando todo es lo oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo es lo oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo es lo oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, el intimidad El Mejor Torazo con DJ Jack Oye, mami que ustedes les afecta la vida Mami que ustedes les afecta la vida Mami que ustedes les afecta la vida Los que mienten, los que tu eres guaginar Oye, mami que ustedes les afecta la vida Mami que ustedes les afecta la vida En la Valle del Beloteo de la Ría Tapen seguidora Tapen seguidora Tapen seguidora Tapen seguidora Tapen seguidora Tapen seguidora Tapa el seguidor, tapa el seguidor Que la mayor me lo Turn weg Oye pa los malandros... Que le hacen puro sangre tu te dira Oye pa los malandros... Que le hacen puro sangre tu te dira Oye, pa mi que soy de la fecha la vida A mí que ustedes les afecta la vida En la vallada de los Dejalejos A perseguidora, a perseguidora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó, pasó entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! 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 No atraviesa lo que retiene, este choque es quien lo retiene, aunque lo tiene la ley. Salvaje, minero verde, león salen, de que no vuelne, tu sabes que tengo un verde, nos colgamos este break. El choque es el que duro te pega, que te prega, yo sé que así te lo vives. El choque es eléctrico, magnético, precioso y benéctrico. Estoy acarrezándote, yo acarrezándome, me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver. Que pasa cuando te pego, quiero entrar a la pared. DJ John. Que pasa cuando te pego. Que pasa cuando te pego, quiero entrar a la pared. Gracias.